Música ¿Por qué será que nos dejamos de engañar? Se ha trasladado para la isla el canario Esto a la prensa lo vela Con el turismo en promoción Me da mi ansia y puedo hasta vomitar Largo de aquí cayó mamón Hoy no hay respuesta, los barrios no han hecho nada Nos han robado la ilusión Música Quiero mi barrio en Valvera, he hecho un bombón En navidades, qué gran iluminación Y al galavía digo yo Se gastaría un de un pato Y decidiremos todo lo malo de esperar Porque esto es diferencial Que mi barrio ponga coño solo dos velas Y por el centro una barbaridad Te equivocas de mal comienzo Manuela Porque aquí te vamos a dar Te faltan luces al día que te asesora O solo piensas con lo de atrás Te faltan luces al día que te asesora O solo piensas con lo de atrás Ya sabré por qué pasa señores Esto era decirme Que en nuestra fiesta los malos olores insoportables son Pues papeanos pusieron cabina Allá la bufona Que inteligente que son esa gente ¡Ay no veo yo! ¡Ay no veo yo! ¡Ay no veo yo! Y ya estoy de reviento ¡Me veo! El culo cantando metal ¡Qué va! Y hasta que llegue carajo aquel baño Ya estoy tocadao Mira María iremos al cabildo ¡Para ya la cagá! ¡Para ya la cagá! ¡Para ya la cagá! Señora yo ya lo siento Que dolor, cargaza no coma más ¡Para ya la cagá! Y hasta que empiecen los juegos Pa' tolao disimulo Oiga Manuela, inaugure esos baños ¡No aguantamos más! ¡No aguantamos más! Hoy he vuelto a cantar Que el color nuestro es el verde Que la razón usted pierde Si te manejo que usted da Hoy he vuelto a cantar Echando una miradita Y es como una patadita Donde al hombre duele más Los papeles tú pierdes Quinta de verde La ventanita Te deje aquí caíste Todo da pena Ya Manuelita Me grifo ha pintado Creyéndote La gran artista Con dinero se pierde Dinero verde Pa' su puertita Y ahora ha vuelto a cagar Pa' la cabeza tú tienes Que ese sanico recuerde Que la surprete a la mar Salga un día a pasear Y vea el color que predomina Desde el moro de la rila El azul usted verá ¿Qué será que ahora le da por destrozar? El puente Chico es un hombre por tradición Como el pueblo cabreado está Porque esa piedra historia son Yo le diría Venga la historia hay que cuidar Si gana sí que a lo mejor Que da vergüenza y el trato termina ya Con tanto pa' que el don Torro Si te critico porque tenemos razón Rompe la historia como aquel modo mamón Que golfería digo yo Y escucha el pueblo su opinión Esta pregunta desde aquí quiero lanzar ¿Por qué en política está? Pues que le gusta criticarse como puta A mí nadie me va a engañar Si no le gustan las pones en las orejas A hacer puñetas vayan ya Si no le gustan las pones en las orejas A hacer puñetas vayan ya 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 A hacer puñetas vayan ya